Muy contentos de ver que ya las obras de canalización en la ciudad se están dando. Este es un sector que ha solicitado muchos años, el sector de Lavapata. Estamos en la comuna número 2, las inversiones las estamos haciendo en todas las comunas. En este sentido nosotros hemos hecho un recorrido mirando alguna externalidad de la gente como de forma inescrupulosa. Unos por necesidad, otros no, otros si es por, digamos, algunos vivos se toman los cauces, construyen una casa y lo que hace es vendérsela a una persona que incluso no conoce nada de construcción y de forma ingenua la consigue. Pero si estamos haciendo un trabajo muy importante, si ustedes observan la calidad de la obra, nada que ver con otras canalizaciones en otros momentos, es una obra que va a generar la perdurabilidad, la ayuda para que las inundaciones que se den por precipitaciones de las aguas nosotros podamos garantizar que por lo menos la gente no se siga inundando, sacando el vertimiento de las aguas residuales para conducirlos luego hacia la petar futura, para que no sigan cayendo las aguas residuales en los canales de agua. Es un trabajo muy importante porque también esto ayuda al medio ambiente y sobre todo estamos cumpliendo en el programa de gobierno, en el plan de desarrollo, le estamos cumpliendo las promesas de gobierno a la gente y otros dirán, ¿para cuándo Ortez? ¿para cuándo Caracolí? Los proyectos están formulados en fase 3. Esa es la gran ventaja que hemos hecho y le decimos a los ciudadanos, hemos cumplido. Estamos consiguiendo los recursos a nivel nacional, departamental, ya hemos conseguido parte de estos recursos para esta obra. Aspiramos, antes de culminar del gobierno, dejar siquiera, si no el 100%, siquiera, entre un 80 y un 90% los canales de agua canalizados en la ciudad de Cartago. En ello también es decirle a los ciudadanos, si no culminamos por recursos, es que luego no exista la excusa de otro mandatario, que es que no existen los proyectos, el estudio ni los diseños. Lo más complejo es hacer los estudios y diseños. Ya el que corresponde a sucedernos, pues tendría no solamente es que asignarle recursos, porque ya el proyecto y ya los estudios y diseños están. Es asignar recursos, es que la ciudadanía se empoderan, es que la ciudadanía exija también que se dé cumplimiento a los planes y programas de gobierno y planes de desarrollo. Pero también decirle a los ciudadanos que no es el cauce o la quebrada que invade a la gente, sino la gente que ha invadido las quebradas y los ríos. Algunos por necesidad, otros no. Aquí no vamos a cuestionar eso, pero sí necesitamos que estas obras la comunidad no la ayude a cuidar, como no arrojando las basuras ni escombros, ni tampoco construyendo por encima de los canales, porque luego lo que hace es generar un represamiento en el caudal y generaría inundaciones posteriores a otros sectores. Hay que tener conciencia ciudadana, en esa cociudadanía tenemos también que tener una corresponsabilidad con el medio ambiente y que las afectaciones que hagamos nosotros en una construcción puede generarle un daño también a otros ciudadanos. Ese es el mensaje que principalmente el gobierno de Escontivo Cartago también quiere dar a partir de toda esta realización de esta obra y este recorrido que hemos hecho con la comunidad.